Hola, ¿te cuento un cuento? Cuenta la leyenda que un buque conocido por el nombre de Caleuche navega por las aguas de Chiloé en el país de Chile. Al mando del barco se encuentran brujos poderosos y por las noches ilumina las aguas. El Caleuche solo aparece por las noches y en su interior se escucha música que atrae a los náufragos y tripulantes de otras embarcaciones. Si una persona que no es bruja lo mira, se convierte en un madero flotante o se hace invisible. Sus tripulantes se convierten entonces en lobos marinos o aves acuáticas. Los tripulantes del barco tienen ciertas particularidades como una sola pierna para andar y son desmemoriados. Por eso el secreto de esta embarcación siempre se mantiene a bordo. Dice la leyenda que no hay que mirar al Caleuche porque a los que lo hacen, los tripulantes los castigan. Algunos le estuercen la boca, a otros le giran la cabeza hacia la espalda. Quien mira el barco debe tratar de que los tripulantes no se den cuenta. ¡Qué miedo! Cuando el Caleuche navega cerca de la costa y se apodera de una persona, la lleva a las profundidades del mar y le descubre inmensos tesoros, con la condición de no contar lo que ha visto. Si lo hace, su vida corre peligro. Una de las buenas acciones del Caleuche es la de recoger a los náufragos que se encuentran en las profundidades del mar y los acoge para siempre. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Suscríbete al canal!